Chico, chico, chico Zulele poti, naink egozo, gozo Zea muio kalare Au zoneta, paradisoa Ez dakit nubitzen Taupalaka Metronomoba Galeras, galera Ez dakit nubitzen 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 Galera Galera eta Bina Ez dakit nubitzen Ez dakit nubitzen Ez dakit nubitzen Ez dakit gaba Ez kuruaten gaya Ez dakit nubitzen y dan y gavé y fúece en mi llán se va a subir se arca tu da y le chico na esplendos su alma se va a subir bebe a mi tú para de chora se va a ir y gavé a mi cégor Se invad su vida, dinamita a ser tu, Aș te imborese, cerco, su rana. Se invad su vida, tu rica svarato, De miresapate, împertite, padre. Zan batzubi, se hakatuta, jiratu kozara, de inozdianan. Zan batzubi, así haureti, laudin banago neana. Sueki, sorda, nai.